Mi gusto es, y quien me lo quitará, solamente Dios del cielo me lo quita. Mi gusto es, y quien me lo quitará, solamente Dios del cielo me lo quitará, solamente Dios del cielo me lo quitará. Y quien me lo quitará, solamente Dios del cielo me lo quitará, solamente Dios del cielo me lo quitará, solamente Dios del cielo me lo quitará. Y quien me lo quitará, solamente Dios del cielo me lo quitará, solamente Dios del cielo me lo quitará. Pero si quita el río tele Seguí amando Mi gusto es Pero chaparrita Que yo te le Seguí amando A donde estés Aunque me dé el embarazo No perezo No perezo Que al cabo Mi gusto es Ahora le compré